Arre 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Señoras, señores, volvemos al campo de juego Para iniciar el último cuarto del partido El triunfo hasta este minuto es para Árabe de Valparaíso Por 45 a 43 En el Fortín Prat de Valparaíso Iniciamos el último cuarto de este cuarto de final Torneo oficial de Valparaíso 2023 Desde el Fortín Prat de Valparaíso se juega Unión Española Árabe de Valparaíso inicia El último cuarto Quedó corto Balón para el Banco Hispano Balón para el cuadro Balón para el equipo de Unión Española Ataca el cuadro de Unión Española Ataca el Banco Hispano El equipo del señor Ricardo Recavarren Restan 9 con 30 del partido Último 10 minutos de juego Balón para el Banco Hispano Cuidado Quedó corto Balón para el cuadro de Árabe La mueve Árabe ¡Oh, qué corto! Balón para el Banco Hispano Cuidado Quedó corto Balón para el Banco Hispano Sigue atacando Unión Española con todo Balón para la Unión Española Cuidado, puede ser doble Puede ser doble Puede ser doble Son dos más para el Banco Hispano 45 igual en la cuenta Cambio en la banca local Cambio en la banca visitante Gracias a la gentil colaboración Del Nutricio Siete Deportivo Señor Álvaro Avío Contáctalo atrás de nuestra página web www.clubdeportioare.cl Balón para el Banco Hispano Balón para el cuadro de Árabe 45 iguales Rastan 844 del último cuarto Quedó corto Era Vázquez Balón para Yankee Man Yankee Man Se quedó corto Balón para Árabe ¡Ay! No, señor No alcanzó No alcanzó No alcanzó No alcanzó No alcanzó Se le fueron los 24 ¡Ay! Balón para el cuadro de Unión Española Saca en la orilla La Unión Española Debe el preiso Doble Unión Española Balón para Árabe Ataca el cuadro verde Balón para Árabe 47-45 Ganando el equipo local Balón para Árabe Ahí estaba Árabe Balón para el cuadro de Árabe La consigue Esteban Vázquez No está contento No está tranquilo Señor Ricardo Racabarra El técnico de Unión Española Del Paraíso No está tranquilo Resta exactamente 744 El último cuarto Lo está ganando El Banco Hispano Por 47-45 Estos son los cuartos de final Torneo oficial de Valparaíso 2023 Balón para el equipo de Árabe La tiene Yankee Man Yankee Man ¡Qué oculto! Quedaban 3 segundos Posición Pero eso es muro Hay balón para el cuadro De la Unión Española Del Paraíso ¡Ay! Minuto! Para Unión Española De Valparaíso Restan 7-39 del partido Gana el Banco Local Por 47-45 Nos quedamos ahora Con la imagen Del Banco Vistante Árabe De Valparaíso ¡Qué oculto! 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 Mec dishwaset Vuelven los equipos Vaya el tiro, balón para el cuadro de árabe Doble Para el cuadro verde Son dos más y el empate para árabe Ataca árabe, ataca árabe, ataca árabe, doble Doble Son dos más para el cuadro verde 51-47, lo gana árabe Cuando no esté cerca de 20, 6-46 del último cuarto Balón para el banco hispano Vaya el tiro, balón para el árabe Vaya el tiro, balón para el cuadro de árabe ¡Triple! ¡El cuadro verde! ¡Vaya el tiro, balón para el cuadro! Balón para el árabe La tiene árabe, ataca árabe ¡Va árabe, va árabe! ¡Ojo corto! Balón para el árabe ¡Rubilar, rubilar, rubilar, rubilar! ¡Doble! ¡Hay minuto! ¡Hay minuto para el banco hispano! ¡Resta el 5-52 del último cuarto! ¡Lo gana! ¡Arabe de Valparaíso! ¡Por 56-47! ¡En el 14-plan de Valparaíso! ¡Cuarto de final! ¡Candería sub-17! ¡Lo gana la visita por 56-47! ¡Veo en la banca de la Unión Española del Paraíso! ¡El equipo Duñacasa en esta ocasión! ¡Estamos viendo el último cuarto del compromiso! ¡Cuando restan 5-52 del partido! ¡Ganando el equipo Vistante! ¡Gana la visita árabe por 56-47! ¡Desde el 14-47 de Valparaíso! ¡Cuarto de final! ¡Árabe que está frente a la semifinal del campeonato! ¡Una vez más! ¡A buscar una semifinal del campeonato! ¡El cuadro de Calle Colón! ¡Lo está consiguiendo hasta el minuto! ¡Cuando restan 5-52 del partido! ¡Acumulativas por equipo no tenemos! ¡Cero por lado! ¡Mayor cantidad de faltas por equipo por jugador! ¡En el Banco Hispano el número 24 con 4 faltas personales! ¡En el Banco de Árabe con 3 faltas personales! ¡La camiseta número 3 y la número 3 con 3 faltas personales! ¡Vuelven los equipos! ¡Vuelven los equipos! ¡Balón para Árabe! ¡Vuelven los equipos! ¡Balón para Árabe! ¡Vuelven los equipos! ¡Vuelven los equipos! ¡Vuelven los equipos! ¡Vuelven los equipos! ¡Balón para Árabe! Quedó corto, Robos de recuperación de Árabe Cheque Rular, quedó corto Cambio en la banca local Ingresa la camiseta número 24 En el Banco de Español A la cancha el número 24 Sale el número 11 y minuto Para Árabe de Valparaíso Restan 5 minutos en 8 del partido Gana el Banco Vistante por 56-47 El minuto de Árabe solicitado Gracias al gentil auspicio De Alto Plaga Chile, manejo de Plaga Al servicio de la Quinta Región, contáctelos en el www.altoplagachilequintaregion.cl En nuestra página web www.clubdeportivare.cl Gana la visita árabe por 56-47 Cuarto de final, torneo oficial de Valparaíso 2023 desde el Fortín Prat de Valparaíso Aquí ya está ¡Gana la visita! ¡Vuelven los equipos! ¡Balón para Árabe! ¡Ataca el cuadro verde! ¡Balón para Árabe! ¡Ahí va el cuadro de Calle Colón! ¡Buscando la semifinal del campeonato! ¡Una más! ¡Balón para el cuadro de Árabe! ¡Sigue atacando! ¡Oh, no señor! ¡Hay balón para Español! ¡Pide tranquilidad el técnico de Árabe! ¡Señor Víctor Mesa! ¡Balón para el equipo de Español! ¡Quedó corto! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Balón para el cuadro de Árabe! ¡Ataca Árabe! ¡Ojo! ¡Se le fue a la cancha lamentablemente! ¡Se fue a la cancha y balón para el equipo de la Unión Española del Previso! ¡Restan 4 minutos 07 de partido! ¡Cuarto de final 2023! ¡Los está ganando Árabe por 56-47! ¡Tenemos una falta del equipo de Árabe! ¡Cero de Español en este último cuarto! ¡Doble para Español! ¡No! ¡Doble! ¡Árabe de Valparaíso! ¡58 la visita! ¡47 el local! ¡El dueño de casa dirigió por el señor Ricardo Arragarra en la visita por el señor Víctor Mesa! ¡Cero corto! ¡Balón para el equipo de Unión Española! ¡Balón para el Banco Hispano! ¡Arabe español! ¡Cero corto! ¡Balón para el rebote doble! ¡Unión Española! ¡58-51 la cuenta! ¡Restando 2 con 50 del partido! ¡Au! ¡Au! ¡Tenemos un calambre del jugador de Español! ¡Algo pasó! ¡Un contacto ahí en el juego! ¡Se notó que no fue mi intención porque se preocupó evidentemente el jugador de Árabe! ¡Y están ayudándolo! ¡Hay calambre de parte del jugador de Unión Española del Paraíso! ¡O! ¡Me parece que algo pasó! ¡Pero están ayudándolo los jugadores de los compañeros! ¡2.42 restan del partido! ¡Gana el equipo distante por 58-51! ¡Me parece que tiene que salir el jugador de Español! ¡Atención! ¡Va a tener que abandonar la cancha me parece! ¡Están esperándolo! ¡Lo está ayudando! ¡Atención! ¡Se para! ¡A sillita el jugador de Español y sale del campo de juego! ¡Bajo el brazo del respetable! ¡Cuándo ahora están 2.42 del último cuarto del compromiso! ¡Lo está ganando Árabe del Paraíso por 58-51! ¡Balón para el cuadro! ¡Balón! ¡Vamos a ver para quién es el balón! ¡Me parece que es para Árabe! ¡Uy! Cañó en el hombro ahí el jugador de Español ¡Se toca el hombro! ¡Vamos a ver! ¡No pasa nada me parece! ¡Sigue el juego! ¡Le pregunta si está bien! ¡Le dice que sí! ¡Puede continuar! ¡Resta 2.29 del partido! ¡Gala la visita por 58-51! ¡Triple! ¡58-54 en la cuenta! ¡Balón para la detención! ¡Tiro libre para el Banco Árabe! ¡Mal cae mal un jugador de Español también! ¡Atención! ¡Tiro libre para el cuadro verde! ¡El cuadro de Calle Colón! ¡Cuando no están 2 minutos 0-3 del partido! ¡Gana el Banco Vistante! ¡Quinta falta del autor de Español! ¡Atención! ¡Abandona la cancha! ¡Quinta falta personal del jugador de Español de Valparaíso! ¡El número 24! ¡Tiene que abandonar el campo de juego! ¡Cuando no están 2 minutos 0-3 del partido! ¡Gana el equipo visitante por 58-54! ¡Tiro libre para la camiseta número 7 de Árabe de Valparaíso! ¡En su reemplazo y lucidazo el número 40! ¡Pérez! ¡Tiro libre para Árabe! ¡Un gentil auspicio de Skyway! ¡Visteando ideas! ¡Contáctalos! ¡En www.skyway.cl! ¡Skyway Confecciones! ¡En Facebook! ¡Va el segundo! ¡Adentro! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre para Español! ¡Resta aumento 57 del partido! ¡Lo está ganando! Árabe de Valparaíso por 59-54 acumularías por equipo! ¡Tres la visita! ¡Uno el local! ¡Tiro libre para el banco local de la Unión Española de Valparaíso en manos del jugador número 4! ¡Falla el primero! ¡Atención! ¡Que le puede costar caro! ¡Atención! ¡Si lo falla le puede costar caro el partido! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Vale mucho este tiro para Español! ¡Ruando este 1-57 del partido! ¡Lo está ganando el banco de Árabe de Valparaíso! ¡Atención! ¡Atención! ¡Convierte! ¡Anota el punto! 59-55 el balón ¡Balón para Árabe! ¡Uy! ¡Qué sigue acá! ¡Balón para Árabe! ¡Oquio corto! ¡Balón para Español! ¡Balón para el local! ¡Resta! ¡Un minuto 41 del último cuarto! ¡Gana la visita por 59-55! ¡El local en la Unión Española del Paraíso la visita es Árabe! ¡Balón para el local! ¡Balón para el local! ¡Quedó corto! ¡Quedó corto! ¡La vendió cara! ¡Balón para Árabe! Contraacaque de Arabe ¡No querés la nota! Se cerró el aro, sigue atacando Rubilar doble Ahora sí Después de cinco tiradas, entró el balón No quería entrar ningún aro Ahora sí entró, balón para el cuadro hispano 61-55 Falla el tiro Atención, último segundo del partido Va a ser historia el partido Va a ser historia, atención Va a ser historia, atención Va a ser historia Balón para el Banco Arábico ¡Uy, qué corto! ¡Vaya el tiro! ¡Balón! ¡Nelson! ¡Nelson! Balón para el cuadro español en el último segundo ¡Uy, qué corto! ¡Atención, tiro libre! ¡Le saca la falta, señores! ¡Le saca la falta! Al cuadro español, atención Hay tiro libre para Arabe Restan 24.2 segundos del partido Va a ser historia el partido Tiro libre de partido para el cuadro verde ¡Cambio en la banca, visitante! ¡Atención, el juego en la orilla para Arabe! Estamos en el último cuarto El compromiso va a ser historia El Clásico de Colonia Va a ser historia el Clásico de Colonia 2023 para los cuartos de finales ¡Balón para el Yankee Bank! ¡Qué oculto! ¡No, señor! ¡Balón para el cuadro español! 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 ¡Último segundo, señor! ¡Balón para el cuadro! ¡Atención! ¡Balón para Arabe! ¡Último segundo! ¡Atención, último segundo del Clásico de Colonia! ¡Último segundo, atención! ¡Último segundo! ¡Dos, dos, uno! ¡Finaliza! ¡El partido! ¡Lo ganó Arabe de Valparaíso! ¡Por 61'55! ¡Esto fue el Clásico de Colonia! ¡Categoría sub-17! ¡Unión Española en local! ¡Arabe de Valparaíso la visita! ¡Torneo oficial de Valparaíso 2023! ¡Arabe del Paráíso! ¡A la semifinal 2023! ¡Lo gana Arabe de Valparaíso! ¡Por 61'55! ¡Lo gana el cuadro verde! ¡Triunfo para Arabe! ¡Buenas tardes! ¡Será este un próximo partido! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias.